todo aquel que esté suscrito a este canal y me siga tanto por instagram va a entrar amigos y de un apoyo de locos en un sorteo que voy a hacer para la plataforma que sea para fifa 21 eso sí tengo que ver bastante apoyo antes de octubre porque hoy vamos a ver todo lo que necesitas saber sobre fifa 21 anoche hicimos directo reaccionado que trabajaré por aquí arriba vale por si no lo has visto lo hicimos tarde así que normal lo más seguro es que no hayas visto te recomiendo que pases a verlo porque estuvo bastante guapo viendo también los trailers que hice yo a los trailers hice yo para fifa 21 y hoy todo lo que necesitas saber de este nuevo fifa 21 empezando por el trailer que vimos anoche vale que no nos hemos centrado en los detalles vais a tener y por favor vamos a ello y vamos a ver bien bien esto es lo que españa y lo que latinoamérica lo que nadie vio vamos a ello carajo ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vemos las imágenes de 4K Vemos los gráficos mejores imposibles El sudor que ya lo vimos el otro día en el NBA Lo vemos también en Mbappé un poquito, ¿vale? Se puede apreciar Aquí en Madden la verdad es que lo estoy viendo mucho mejor los gráficos El casco y todo me parecen increíbles Esta imagen de Mbappé es donde mejor se pueden ver los gráficos en el FIFA Y fijaros estos gráficos, fijaros el brazo sudado Y esta es la imagen que yo anoche me quedé flipando con ella, ¿vale? Porque los gráficos son increíbles Vemos como 4K todo, el césped está muy conseguido Las caras de los jugadores Vemos a Rodri al fondo con la cara bien hecha Agüero, Henderson, Van Dijk, De Bruyne o también Di Fernandinho Pero claro, vemos esta imagen y es que parece que estás en la vida real O sea, esto ya es otro rollo Esto ya es otro rollo, siente a otro nivel En los exteriores de Amphil, ¿vale? De Cop, Volta ya sabéis que va a estar, ¿vale? Volta ya sabéis que va a estar Entonces lo mismo está esta foto de este Juego a otro nivel, FIFA 21, reservar, vale Y ByFactory, ¿cuándo sale el juego? ¿Cuándo vamos a tener el FIFA 21 disponible para jugar? Tranquilos, que ya llegó, papá Pues ya tenemos la fecha de salida de este FIFA 21, ¿vale? Tres versiones como todos los años Y esta vez va a ser más tarde Estamos acostumbrados siempre a que FIFA salga Pues 28 o 29 de septiembre Como ya comentamos en anteriores vídeos Pues estas son las ventajas que tiene cada juego El Standard Edition, que es el juego normal Tendremos tres sopresores únicos Como todos los años Un artículo de cesión de la estrella de la portada Que va a ser Mbappé Elección de un jugador embajador cedido de FUT Ediciones especiales de equipación de fútbol Bueno, lo mismo Ya lo podemos reservar tanto para Play 4 equipos y PC Vale, la Champions Edition, que costará algo más dinero El juego normal costará 70, siempre costa 70 Tres días de acceso Como he comentado antes Se puede jugar a partir del 6 de octubre 12 sopresores únicos para Ultimate Team Tenemos un artículo de cesión Y ojo a esto porque llega la gran novedad Talento local en el modo carrera Que es una joven promesa Con potencial de clase mundial Por ejemplo, si nosotros empezamos un modo carrera en el Madrid Tendremos un talento español De, bueno, que tendrá bastante potencial Y esto es lo que nos hace pensar que Se han centrado más en modo carrera Veremos cosas nuevas en modo carrera Vamos a ver si no nos decepcionan este año Y después está la edición Ultimate Edition, ¿vale? Que estará disponible hasta el 14 de agosto Tengo que reservarla ya en la Play Porque yo me compraré el juego por la Play Y tendremos oferta por tiempo limitado, ¿vale? Artículo de promesas Tres días de acceso Podremos jugar el 6 de octubre Aunque ya sabéis que aquí en este canal 2 de octubre en FIFA 21 Talento local Que es lo mismo de antes 24 sobres para Ultimate Team Que tendremos también Ultimate Team en FIFA 21 Estas son las diferentes ediciones Que podremos tener en FIFA 21 Yo compraré la más 8, ¿vale? Para traeros el videojuego lo antes posible Las nuevas novedades de modo carrera De volta De Ultimate Team y de todo Tranquilo No te vayas aún No te vayas aún, campeón Porque tenemos algo interesante Servidores y conexión Por algo Por lo que yo he dejado prácticamente Jugar Ultimate Team Y ojo a lo que nos pone Durante los últimos años Hemos tenido en cuenta En todo momento Las sugerencias Sugerencias Barra quejas De la comunidad Es por ello Por lo que hemos decidido Mejorar los temas relacionados Con la conexión Jaja Es broma Se viene otro año de lag Y mala conexión, chicos Te lo has creído Te has creído Que iban a poner buena conexión Te lo has creído Y ojo a esta imagen ¿Vale? Del Santiago Bernabéu Ojo a esto Porque tenemos novedad Esta imagen del Bernabéu Entonces Se queda O sea Se queda el Bernabéu Se queda el Madrid En FIFA 21 El Madrid sí que se va a quedar Pero aquí está Se queda FIFA 21 La imagen Es una auténtica locura No es el nuevo Bernabéu Porque es imposible Que esté el nuevo Bernabéu Quizás con una nueva actualización Lo pueden meter Pero ahí está La imagen De FIFA 21 Del Bernabéu Y también tenemos Nuevo estadio Confirmado en FIFA 21 El estadio del Timers Del Portland Timers ¿Vale? La imagen que sale a Leigh Hunter Aquí lo podemos apreciar bastante Que es este estadio Y aquí tenemos la imagen Verdadera Pues supongo que Llevará pues a la serie de Volta Mucha gente también se preguntará ByFactory Si me lo compro para Play 4 ¿Qué va a pasar para Play 5? Si me lo compro para Equipbox ¿Qué va a pasar con Equipo Series X? Tranquilo No pasa nada No pasa nada Si lo tienes para Play 4 Pasa diferentemente La carga del juego a Play 5 No me falta el de compres De nuevo al juego ¿Vale? Aquí estoy viendo la imagen de fondo Igual que para Equipbox Es algo que han hecho bastante bien Para ahorrar dinero Para que la gente no gaste tanto dinero Con todo lo que ha pasado Y además no lo vería justo Así que por ese lado Bastante bien Y nada amigos Esto es todo Todo lo que no visteis ayer Sobre FIFA 21 Fecha de lanzamiento La demo La demo Saldrá Yo creo que 9-10 Quizás se alarga un poco más ¿Vale? 15 o 16 de septiembre Pero vamos Va a estar por principio de septiembre La demo Estoy muy ansioso Vamos a tener vídeos de FIFA 21 En el canal amigos Creo que hemos visto Todo lo que no visteis ayer En el directo Que fue tarde Hemos hecho una especie Resumen rápida Así que si quieres Más vídeos de FIFA 21 Si quieres más novedades El momento que tengamos Cositas nuevas Suscríbete al canal Deja tu me gusta Que es gratuito Ya lo sabes La portada del juego Os pongo imágenes en pantalla De lo que salió ayer Una es la portada Esta negra Que tenemos por aquí ¿Vale? Una portada que bueno Sería algo rara Algo extraña Yo lo que más opto Es por la imagen de Mbappé Creo que Mbappé Va a ser la portada del juego Porque es el que más sale En el trailer Así que nada amigos Hemos visto Todo lo que teníamos que ver Sobre activa 21 Espero que os haya encantado Y hoy más que nunca Vamos a subirnos al carro Porque si viene un juego Vamos a confiar Voy a confiar en FIFA Un juego de locura Va Y se viene Let's show EA Sports EA Sports It's in the game ¡Suscríbete! 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 Voy a ir reservando FIFA 21 Y si veo que se suscribe gente Pues reservo 2 Si, puede estar bien